a la monia aquí en el universo unicable y que es 28 de diciembre y a mero es año nuevo tenemos que hacer las cosas los rituales para que el año 2023 sea de abundancia acuérdense que va a ser el año del dinero del negocio propio de avanzar económicamente y estar mejor y no se les olvide que les tengo una sorpresa no se vayan hasta el final del programa que no se lo pueden imaginar cosas muy importantes les tengo que decir para el año 2023 que si nos van a traer toda la suerte que si no se van a estar casando qué hacer para traer más abundancia cambiarse de casa y cambiarse de trabajo pero antes les invito a que me marquen por las líneas telefónicas hoy les tengo un programa muy especial estamos terminando el año y me pregunta pregunta la monica será de nosotros en el 2023 un rato más les voy a estar respondiendo todas sus dudas y sobre todo que necesitan saber amigos me acaban una evidencia muy importante que famoso acuérdense que el año 2023 va a ser el año del embarazo estés o no estés casado pero también va a ser el año del divorcio así que hay que cuidarse tener paciencia no enojarse porque en la elevación de los números dos y tres eso nos marca el divorcio pero el embarazo a la vez pero qué famosos se van a estar divorciando en este año vamos a ver hay jennifer lópez o sea se nos acaba de casar y jennifer lópez va a estar hablando en cuestiones de pleitos con el ben affleck ahí te das cuenta que a veces el amor cuando regresa después de tanto tiempo no es tan firme por eso no es tan bueno amigas y amigos regresar con una espareja porque sigue teniendo todavía varios problemitas pero jennifer lópez se divorcia por culpa de ben affleck que va a andar con otra y jovencita hay alguien más que se nos va a estar divorciando el gloria trevi gloria trevi ahora reviviendo otra vez con toda su serie todos los problemas que tuvo en el pasado se ve que va a estar hablando de ya darse un tiempo con este armando y decidir ser feliz ella sola para que tú te puedas enamorar de alguien te tienes que enamorar de ti misma o de ti mismo y después enamorarse de las demás personas pero quien más se va a estar divorciando este año que tiene muchísimo dinero salma hayet o sea salma hayet a pesar de que ha tenido muchos problemas con su esposa el francés el dueño de todas las marcas de todo el dinero como no me invitó a estar en su familia pero ni modo pero aquí te das cuenta que salma hayet ya quiere estar un tiempo sola conocer más gente y empezarse a desarrollar más y el francés su marido va a ser papá otra vez con una modelo y jovencita lo que hace el dinero que barbaridad a ver quién más y esta carta que nos dice el pensamiento ante todo anay anay que está atravesando por una situación difícil en cuestiones del matrimonio que quiere mucho a los hijos a los dos hijos preciosos que tiene pero ella quiere volver a estar en el escenario público empezar a cantar y su marido no la deja tanto por cuestiones políticas quiere hablar de separación o definitivamente divorcio y venirse a vivir otra vez a la ciudad de méxico recordemos que estaba viviendo en chapas y esta carta que nos dice judiria judiria que nos va a estar diciendo que ella va a dejar a matías totalmente en cuestiones de amores y que se enamora de otro cantante más jovencito y que va a estar hablando en cuestiones de estar más feliz y embarazada de su nuevo amigos que si nos van a traer toda la suerte en el 2023 recordemos que el arcángel que va a estar dominando es el arcángel uriel que es el arcángel de la abundancia de la prosperidad de la llama de dios es la llama totalmente y el fuego que va a quemar todo lo negativo y así como el arcángel uriel va a dominar así que entonces capricornio capricornio va a estar dominando en todo el año 2023 en todas las formas en cuestiones de negocios en cuestiones amorosas en cuestiones de estudios y personal otro de los signos que va a estar dominando mucho va a ser el signo de aries aries va a ser el líder empresarial y el líder político otro de los signos que va a estar dominando mucho es el signo de virgo virgo va a estar hablando en cuestiones de estar en prosperidad poner otro negocio crecer más en cuestiones de abundancia y el cuarto signo que va a estar trayendo todavía más fuerza va a ser escorpión escorpión definitivamente va a traer esa oportunidad en el 2023 de crecer más económicamente de salir de viaje de conocer gente importante y poderosa para poderse desenvolver y sus números mágicos van a ser 0 7 el 0 el 0 9 y el 23 esos números van a ser claves para ellos en cuestiones de dinero y sobre todo que el arcángel uriel bueno bueno nos dice que va a haber más abundancia en una gran sorpresa me les caso ya me dieron el anillo bueno y simone se ha casado un tonal de veces pero no hay quinto malo y es la quinta vez que me voy a casar yo creo que encontrar a la persona indicada el hombre de mi vida y ya me dio la rocota mejor que la de belinda así que pues si me conviene económicamente con el hombre y voy a empezar a separar el zócalo para invitar a todo mundo que vayan a la boda y regresamos todavía con más pregúntale a moni y este sigan marcando completamente que estamos en vivo y decir todo lo que necesitan saber para el próximo año cómo nos va a ir que si vamos a tener más abundancia si va a haber otra pandemia o no dios nos libre carne de burro y estamos de esto ya que me viene una evidencia muy importante que famoso se cae bueno yo que famoso se casa en el año 2023 aparte de yo que famoso se puede estar casando vamos a ver que nos sale la carta de las de oros dana paola dana paola en el 2023 va a estar pisando la iglesia el matrimonio enamoradísima de su pareja que es este muchacho joven completamente completamente y que nos está diciendo que le va a estar yendo súper bien y aparte a alguien más que le veo aquí maluma baby también se nos casa y no es con un hombre es con una mujer porque mucha gente pensaba que era que es muy sensual o gay pues no tiene nada de malo verdad pues cada quien se casa con el que quiere pero maluma baby también va a estar hablando en cuestiones de casarse y tener ya una relación un poco más firme y el que viene siendo papá porque es el año del embarazo y balvin y bat boniboy los dos reggaetoneros más exitosos ahorita en el momento van a estar pisando completamente las cartas del embarazo por parte de sus parejas y van a ser papás que bueno esas noticias son bonitas de que vayan a ser papás vamos a ver qué signos del tarot este nos van a estar diciendo que se van a poder casar igual que la mona evidente ya es hora que pues menos menos porque está mucha soltera mucho solterón allí la carta de la rueda de la fortuna nos dice que acuario se va a estar casando por fin es el eterno incasable es el eterno solterón el que no le llena nada acuario en el año 2023 va a estar hablando de casarse o si está casado de encontrar otro amor así que cuidado con las inviabilidades otro los signos que va a estar hablando en cuestiones de quererse casar es tauro tauro también va a estar hablando en cuestiones de querer juntarse con su pareja o tener una relación más firme y tauro se va a estar desarrollando más en cuestiones de casamiento otro los signos leo el eterno infiel coqueto apasionado el leo es muy bueno porque es antrantivo totalmente es el guapo y la guapa del zodíaco pero no le gusta tener una sola pareja es dominante total pero este año con la carta del sol nos dice que va a estar pisando el matrimonio que hermoso que hay la carta libra también se nos va a estar casando por fin una menos libra también se nos casa este año como se compromete o tendrá una pareja estable de mucho dinero o de mucha estabilidad económica que bueno que que bueno que esos 400 ya van a estar hablando en cuestiones de casamiento y menos gente bueno bueno quién nos habla aló hola ay hola hola soy alejandro de ciudad de méxico qué bonita voz tienes sales te hubiera sido cantante o locutor de radio muchas gracias ale que dame tu fecha de nacimiento primero es 14 de febrero hay san valentán antes no te puse un valentín vale que quieres saber quiero saber qué me espera en el amor mira te salió lo primero que te iba a decir te salió la carta del rompimiento amoroso eres divorciado al eso y vuelto a casar me parece 10 años te separaste si te juntaste con otra mujer o te separaste es por culpa de otra no ella fue la que decidió la relación y vives ahorita en casa de tu mamá o vives con un familiar vivo en casa de mi mamá ahí me la salud es es una dorada dile que voy a hacer tamales y que la voy a invitar muchas gracias pero en las cartas nos dice que quieras poner un negocio propio o trabajas por tu cuenta no ya quiero separarme de mi socio y abrir mi negocio propio dicen las cartas que lo mejor en este año 20 23 aparte de una relación firme que vas a poder poner un negocio propio junto con un familiar que va a crecer mucho a partir del mes de abril que ese mes va a ser el mejor mes tuyo en cuestiones económicas y que vas a tener tres ángeles arriba de ti que te van a cuidar porque no has tenido una pareja firme porque la carta del rompimiento amoroso alguien te hizo algo que te oscureció mucho en cuestiones de amor que por más que conocías a alguien se alejaban o no era la persona indicada o acababan peleados pero este año el 20 23 lo va a romper la carta de la muerte o sea hay alguien que definitivamente lo va a quitar esa energía negativa y bien una pareja estable menor que tú como ocho o diez años ok que va a estar bien que va a ser del signo tauro o virgo que va a estar estable ahorita sales con alguien no 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 aún no pues un amor así pasajero no 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 ahorita no no tengo ninguna relación o eso es que es una niña que está llenita gordita o platicas mucho con ella es tu amiga este sí 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 es una amiga que está enamorada de ti que bueno pues es que levantas pasiones sales muchas gracias eso es bueno y aparte fíjate dicen las cartas que te cuides de algo del cabello o de la piel que pongas atención en eso y en cuestiones de energías positivas te vienen mucho después de abril con tu negocio propio desarrollate más que la suerte va a ser tuya y la pareja si va a llegar a tu vida que va a ser más joven que tú que bueno puro colágeno para que te llenes de buena vida ale dios te bendiga que sigas muy bien este feliz año nuevo y gracias por hablar gracias a ti moni gracias gracias hasta luego vale gracias gracias ya me están hablando ya me están hablando bueno 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 quien me habla pregúntale a moni que vaya ahí y qué bonito nombre estamos hablando de la artista y saliste estudios que tiene suerte que me quieres preguntar de dónde nos hablas de ciudad valles hay que hermoso lugar y fecha de nacimiento en ahí fecha de nacimiento 24 de julio a ver qué me quieres preguntar a nadie le quería preguntar bueno acerca de mi pareja es que como que lo siento muy diferente hacia mí o sea este hay días que me trata bien hay es como que como que se aleja de mí como que llega a días diferentes de su trabajo pero este se acaban de cambiar de casa o te quieres cambiar de casa no vamos a cambiar de casa se van a cambiar de casa y él lo cambiaron de trabajo o tiene turnos lo cambiaron de trabajo a él no tiene turnos bueno aquí estaba trabajando en un trabajo fijo bueno no era fijo nada más iba dos días a la semana y ahorita pues ya va toda la semana y nada más descarta domingo y te dijo que se sentía mal de la espalda cuando enfermo así anduvo malo de la espalda por de todo el peso del trabajo y todo eso y traía problemas tú tres problemas con tu suegra o casi no hablas con tu familia política casi casi no me digo muy bien con ella como que somos muy aparte ella estaría en su mundo y en mi mundo y estás hablando también con otra amiga para poner un negocio o querías trabajar en ahí sí bueno es que me quería meter a bueno como se manicurista de todo eso buenísimo pero pues al último decide que no y que era mucho gasto para mí como también pues teníamos gastos en la casa en la casa y todo eso y es que y es bueno y es malo y cambiaste el celular o compró otro tu marido bueno él me dio uno a mí el que traía él mira las cartas las cartas dicen que le están haciendo una brujería pero de alejamiento hacia ti pero viene siendo en cuestiones de familia política es una cuñada o tu suegra que va a estar hablando de pleitos contigo y te lo quiere quitar te lo quiere retirar y esto fíjate que es desde hace un año atrás y tu marido te quiere en tu pareja te quiere te traen el pensamiento no sale con nadie más pero tu suegra y tu cuñada le meten muchas ideas para dejarte tienes que hacer algo prende una veladora reversible vas a aprender una veladora reversible vas a estar haciendo la oración de la magnífica y te vas a estar poniendo agua bendita en la nuca y en la frente y echa el agua bendita a la cama para cortar todo todas las energías negativas si así la pides tú vas a la botánica la hierbería me das una veladora reversible que es roja y negra la aprendes le rezas y eso automáticamente va a regresar todo lo que le están haciendo a tu marido y que vas a estar viviendo en paz lo malo es que tu suegra es muy muy terca muchas gracias estoy muy alejada de ella porque siento que a veces le metí a su caña a su hijo que me dejara a mí que se alejara que yo no era no era bien para él y todo eso es que así son las suegras en ahí pero tú trata de estar tranquila no te pelees con nadie y quiere más a tu marido feliz año nuevo te deseo todas las bendiciones del mundo te quiero gracias 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 otra llamada bueno bueno pregúntale a monique que me habla y cosas hermosas bien bien que hay gracias a mí yo también te quiero mucho de dónde nos hablas y te hablo de california hay saludos a la gente hermosa de california quien me habla verónica lópez verónica verito cómo estás dame tu fecha de nacimiento verito cómo estás queremos mucho muy así ya pronto voy a ir a california en pronto voy a california y hacer una gira para hacer una convención si ahí nos saludamos mira te sale la carta de las de oros verón vas a traer más abundancia y más estabilidad del próximo año pero también te sale la carta de los nervios anduviste enferma y te faltaba dormir o se está durmiendo poco pues es que tengo un niño que es muy inquieto entonces se duerme muy tarde y se levanta muy temprano mira te sale la carta del poder no hubieras estudiado políticas relaciones públicas o ventas que eso se te da muy fácil si no y aparte tienes la luz atrás de ti por eso te sale el ermite año que vas a poder desenvolverte mucho en todas las formas te peleaste con tu marido cuando estás enojada no pues es que yo a veces siento como que lo cacho en mentiras y entonces pienso que me yo quisiera saber pero yo quisiera saber pero qué marido no dice mentiras para quedármelo yo bueno esa es una verdad tremenda pero yo sé que todos mienten de alguna forma aquí el calmo arógrafo dice que no él no dice mentiras pero también se cambió de trabajo él o te dijo que quería poner un negocio propio le ayuda a su hermano o él ayuda a su hermana su mamá económicamente a su mamá le ayudaba y te dijo que quería empezar a comprar otro carro una troca o una casa compró una casa compró hace poco ajá pero la está remodelando o la quiere vender no 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 nada más le estamos haciendo arreglitos pero no mira si te sale otra me sale otra casa van a estar hablando de comprar una casa más grande y aparte se van a estar cambiando te sale la carta del dinero o sea la prosperidad en el 2023 va a seguir marcando en tu vida y el gobierno te dio un dinero o te llevó como una compensación todavía no morir en esto ando pero estoy listando la respuesta si te van a dar una compensación en cuestiones de de como una ayuda por el niño el niño es autista si tiene autismo es autista sí y aparte lo cambiaste de escuela o lo querías meter a otra y tiene ocho años tiene 55 se ve más grande va a ser alto y mi aparte también te pusieron a dieta estás a dieta el otro año pero no 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 son nervios son nervios que estás pensando últimamente mucho pero el otro año fíjate como te visualizo verito te visualizo que vas a gastar de 10 a 12 kilos te vas a reinventar totalmente aparte vas a estar hablando en marzo y abril en cuestiones de trabajar otra vez y crecer más económicamente pero vas a estar trabajando desde tu casa en una convención una asociación muy importante por parte de michael obama ahí te veo así que agárrate y tu marido pues no es malo es mentirosillo es mentirosillo tu marido es mentirosillo pero pues qué marido no es mentiroso a ver levante la mano aquí tenemos muchos maridos que no son mentiros pero ahora que te vayas a la casa blanca me voy contigo a mí es otra pregunta que me quieres hacer nada más 5 aparte de si quieres entonces crees que para entrar en el año voy a poder trabajar bien si ya vas a estar trabajando este vas a estar trabajando con tu en tu casa y en un lugar como una universidad vas a volver a estudiar pero te veo mejor económicamente y tu hijo va a seguir avanzando mucho de su problema de autismo va a estar mejor va a ser independiente va a ser abogada a estudiar leyes y que bueno gracias dios te bendiga y todas las bienes feliz año nuevo y saludos a toda la gente hermosa de california saludos a tu mamá a tu hermana a todos yo también igual otra llamadita que bueno 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 que me habla pregúntale a moni ay hola quien me habla bien quien habla por allí barbarita a barbara barbarita donde nos hablas yo me acuerdo cuando fui a nueva york fui al barrio chino no salí de allí porque todo vendían clonado es lo único que me alcanzaba pero y barato bonito el barrio chino cuéntame qué quieres saber barbara pues mira hace poco puse un negocio y principalmente quiero saber cómo me va a ir en mi negocio quiero saber si realmente puedo aportarle por este negocio o no te invito a un familiar te invito a un familiar o es una amiga quien te invito al negocio nadie no es iniciativa mía es iniciativa tuya pero estás invitando a más gente o estás buscando más socios si quisiera pero la verdad es que no tengo como confianza en hacerlo con alguien mira y estabas estudiando otra vez barbara o quieres tomar un curso si quiero tomar varios cursos estoy tramitando mi maestría y te invitaron a ir a londres o quieres ir a barcelona no por ahora quisiera quedarme aquí en nueva york para terminar la maestría y quisiera hacerlo del negocio y seguir estudiando y demás mira te sale la carta del mago eso es buenísimo que te nos está diciendo que vas a estar pisando éxito y triunfo después del día 23 de marzo del 2023 que viene una racha de 6 a 7 meses seguidos en cuestiones de abundancia y economía entonces nos dice que el negocio si es si es fantible para que te puedas mover y te puedas desarrollar aparte te querías cambiar de casa vives en departamento si así es y te querías cambiar de allí o te quieres mover a Nueva Jersey o a May pues en realidad si quiero moverme a donde sea pero si tenía planes de moverme mira y también andas empezando a guardar dinero eres muy ahorrativa a mí o sea te gusta prevenir todo si bastante eso es buenísimo mira pero te sale la carta que el negocio te va a prosperar más que vas a invitar a más gente en cuestiones es negocio por línea que estás haciendo sí más o menos es un negocio es una compañía de organización de casas y realmente sí lo estoy empezando por línea por línea y aparte estás tomando un curso de lo mismo de bienes raíces o de algo por el estilo sí exacto y estabas arreglando tu papelería del pasaporte o se te venció se venció y sí estoy tramitando mis papeles para mí estaría aquí en Estados Unidos ay te llegan en marzo bravo bravo Bárbara te llegan en marzo a abrir tus papeles de Estados Unidos vas a seguir terminando la maestría pero nos dice que te acuerdas mucho de alguien del pasado que últimamente de tu pensamiento he estado así como que recordando mucho a alguien del pasado y que trates de sanar el corazón ok creo que tienes bastante razón entonces he estado pensando mucho en algo del pasado sé que es alguien que no vale la pena pero pero como ¿verdad Barbarita? como los hombres que no valen la pena como a uno le encantan ¿verdad? sí sí pero lo bueno con el que me voy a casar sí vale la pena ya estás invitada a la boda para que te vengas acá ah perfecto por acá también te esperamos en la luna de miel en Nueva York sí cuídate mucho Barbarita feliz año nuevo Dios te bendiga y pronto te veo en Nueva York te quiero por acá nos vemos sí muchas gracias hasta luego y como se los venía diciendo pues ya se está acabando el programa pero este año 2023 pinta de lo mejor en cuestiones económicas viene más abundancia va a ser el año del negocio propio de poner un negocio tener su trabajito poner un negocio propio y desarrollarse más en cuestiones de dinero y sobre todo tener esa estabilidad que necesitamos para estar mejor económicamente que muchos países van a estar en recesión pero México va a estar mejor junto con América Latina recuerden que lo más importante del año 2023 el 31 de diciembre y el día primero de enero no pelearse estar felices pensar puras cosas positivas hacer sus rituales prender su veladora pedirle a Dios y al ángel de la guardia que nos ilumine completamente este año y les deseamos muy evidente feliz año nuevo de las uvas los calzones rojos y amarillos no se les olvide y sobre todo bañarse bien cortarse el cabello para traer todavía más abundancia los quieren muy evidente amigos feliz día martes 26 de diciembre ya pasó navidad pasó noche buena navidad espero que Dios les haga traído completamente todo lo que deseaban para estar mejor que esa abundancia esa alegría ese amor con la familia el regalo también material porque los regalos son pues muy importantes ¿verdad? pero espero que lo hayan pasado que hayan comido mucho tomado mucho bailado mucho cantado mucho ahora en este tiempo de navidad pero ya viene año nuevo ahora el domingo que es de domingo a lunes 31 el día primero lo fundamental de este año hoy la ambulancia lo fundamental de este año es hacer los rituales porque el otro año es el año del oro del dinero de la plata de los dólares de meter todo ese dinero que va a estar flotando en el aire a nuestras cuentas bancarias pagar la economía sanar completamente nuestros gastos y empezarnos a reinventar va a ser un año muy importante porque el 20 y 25 nos va a llevar la chingada pero mientras el 20 y 24 hay que juntar el dinero y empezamos Aries en las cartas del tarot no en las cartas de los números nos dice para Aries dos numeritos el número 0907 su mejor día para Aries va a ser el jueves de esta semana que va a ser 28 de diciembre día de los santos inocentes el jueves 28 de diciembre va a ser el mejor día para Aries sus números mágicos 0709 y que Aries trae esa esa consecuencia de estar mejor de estar esperando cosas positivas y que está formando cosas mejores para el futuro siento que Aries ya está coordinando bien qué quiere hacer el 20 y 24 hacia dónde va y que esta semana lo está tomando como reflexión como entender todo lo que pasó ya aprendió a no controlar tantas cosas ni a todos ni todo lo que se mueva tiene que empezar a no controlar tú puedes controlar lo tuyo Aries pero no lo de los demás y que trae mucha suerte en cuestiones de dinero el dinero sigue fluyendo le siguen pagando aparte va a estar hablando de comprar un coche nuevo o comprar una casita nueva Aries trae esas ganas de crecer va a ser uno de los signos bendecidos el 20 y 24 el signo de Aries en cuestiones de líderes empresariales líderes en cuestiones de dinero y hacer más patrimonio su color va a ser el color amarillo y rojo amarillo y rojo y que Aries nos dice que no te olvides que esta semana es sumamente importante siempre en la última semana del año de cada año es muy importante para Aries porque empieza a ver todo lo que pasó empieza a ser el recuentro de los logros no de los daños de los logros y empieza a ver que le faltó y que le falta por hacer y empieza a notar que también todo lo que logró me gusta mucho el Aries como está en esa manera de empezar a crecer económicamente y tener esa solvencia que necesita para sentirse mejor que lamentablemente el Aries tuvo algunas pérdidas emocionales o unas pérdidas este año 20 y 23 pero eso lo hizo más fuerte y lo hizo crecer más en las cartitas también nos salen dos cartas nos sale la carta que va a estar muy compatible el Aries con el signo de Capricornio Acuario y Leo Capricornio Acuario y Leo van a estar muy compatibles así que va a estar hablando en cuestiones amorosas y cuando va a tener una relación muy estable con las personas de Capricornio Acuario y Leo sobre todo viene para Aries colaboraciones nuevas en cuestiones de trabajo y en cuestiones de negocios que eso es fundamental y aparte que viene hablando mucho de cambio de casa cambio de ciudad o cambio de país quiere crecer el Aries está en ese momento de crecer de empezar a estar mejor y sobre todo tener esa esa consecuencia de decir bueno si a mí me va muy bien como Aries a todos los demás les va a ir muy bien en las cartas en las cartas también nos dice dos cartitas que te cuides de las envidias que no es fácil que te cuides de todas las envidias que pueden estar alrededor de ti que te cuides de esa gente que nada más quiere abusar de tu buen corazón de tu economía y de tu solvencia la carta de la templanza nos dice que calma que toda esa fuerza que estabas esperando vas a recuperar que pongas en tus materias que tengas pendientes de la escuela saber cómo vas a llevar el horario el próximo año saber en qué vas a trabajar saber qué vas a hacer de negocio propio y la carta de la templanza la carta del arcángel Miguel nos dice que estará contigo que vayas constantemente al mar que vayas mucho al mar el próximo año que eso te va a ayudar a aportar muchas energías negativas que eso me gusta que la Aries trae buena suerte va a ser una semana de mucha pasión se está identificando más con su pareja se está identificando más consigo mismo cuando el Aries aprende a quererse a sí mismo no va a haber quien lo detenga en la vida porque el Aries da mucho amor le da mucho interés a los demás mucho amor a los demás y se olvida de sí mismo pero cuando el Aries empieza a querer como en este momento se está queriendo mucho le va a dar todavía más estabilidad en las cartitas para Aries esta semana nos vienen dos cartas el dinero el dinero el triunfo la gloria el éxito la abundancia la estabilidad se va a aliviar si tenía alguna enfermedad el Aries se va a recuperar bendito sea trae ese dinero trae esa abundancia quiere invertir y quiere crecer y que vienen amores nuevos y compatibles del signo de Capricornio Acuario Leo que van a estar hablando de tener un interés formal contigo te va a estar buscando mucho una persona de Géminis alguien del pasado o que tuvieron una relación muy intensa Aries y Géminis son muy buenos para tener el Aries es muy bueno sensualmente antiguo pero Géminis y Aries tuvieron algo que ver tiempo atrás te va a volver a buscar pues meriéndatelo pues que 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 pues quien va a saber nomás yo dime a mí y yo lo platico Tauro su mejor día para Tauro va a ser el día 29 de diciembre Tauro sus números mágicos va a ser el número 19 y 30 su color va a ser el color rojo y azul Tauro está pasando unos días felices quiere irse de viaje o ya anda de viaje está pensando que va a ser el próximo año Tauro quiere tener esa abundancia y ese poder que necesita en cuestiones laborales y en cuestiones económicas se está creando nuevas perspectivas de logros se está creando cosas nuevas en su vida y aparte está haciendo un inventario personal o sea está creando un inventario en cuestiones laborales sabes que si se viene esto no esto no me hizo bien me enfermé mucho del estómago tuve problemas hormonales tuve problemas con mi pareja dejé a mi pareja ya tengo a alguien más o sea fueron cosas de aprendizaje para Tauro y este año le está sonriendo a Tauro en todos los sentidos esta semana es de viaje saludando familia reorganizando el trabajo y sabiendo que va a ser para empezar a crecer yo no entiendo porque toda la gente cuando es la última semana del año ya no ya no piensa nada ya no hace nada ya se los olvidó todo no al contrario tienen que hacer más cosas trae dinero por cuestiones de lotería 19 y 30 y estás a tiempo Tauro para saber qué quieres hacer el 20 y 24 hasta dónde quieres llegar hasta dónde te propongas o sea ya no dependas de los demás ni de tu pareja ni de tu familia de nadie te dependas para poder ser feliz o para poder lograr las cosas tú dependes de ti mismo en las cartitas para Tauro vienen dos cartas te dice claramente aquí que últimamente tuvo mucha tensión el signo de Tauro estuvo muy tensionado por el trabajo por los cambios que vino estuvieron hablando de una operación o de problemas graves de salud que gracias a Dios lo libró y que está hablando en cuestiones de reinventarse económicamente el negocio le va a empezar a crecer vienen muchas inversiones de otras partes o ciudades se está queriendo más el Tauro está dejando los traumas complejos y problemas del pasado tiene que cuidarse del estómago su punto débil es la panza la panzota la barrigota como ustedes quieren llamarle es su punto débil porque les da por comer porque tienen problemas hormonales les da mucha ansiedad y luego se le quita por eso tienen que cuidarse y que vas a andar muy compatible con el signo de Virgo el signo de Sagitario y el signo de Acuario la semana va a estar poniéndole duro el Tauro que bueno era hora si estaba muy muy mal te viene la carta del diablo cuidado con los enemigos ocultos cuidado con la gente malévola que está cerca de ti cuidado con las brujerías que te pudieron haber atado en el tiempo pasado límpiate ahora con todos los rituales que estoy poniendo para poder crecer y esta carta nos dice que si que vas a tener más crecimiento y que vas a estar viendo el mundo y tu vida diferente que vas a estar pensando estoy viendo mi vida mejor estoy sintiendo que las cosas están cambiando me estoy reinventando que eso me gusta Tauro se está reinventando y eso me agrada las cartitas le vienen dos cartas cartas hay trabajo nuevo negocio pon un negocio eres bueno para hacer el dinero eres bueno para la administración tienes buen don de mando pero te falta saber cobrar pon alguien que cobre pon un negocio extra también te sale la carta de que alguien muy poderoso en cuestiones políticas o empresariales te va a dar la mano para empezar a crecer Géminis su mejor día es el día 27 de diciembre Géminis sus números mágicos va a ser el número 01 y 18 01 y 18 su color va a ser del color naranja y blanco Géminis ha estado pasando una semana tranquila tranquilo está viendo qué hacer estuvo hablando con personas que hace mucho que no veías ya está pensando en esos amores Géminis lo domina la pasión el deseo las ganas de sentirse amada amado me encanta el Géminis a pesar de que es cambiante total volátil por sus gemelos que viven adentro de su cabeza que uno le dice que sí y el otro le dice que no pero me encanta el Géminis me encanta por su personalidad son atractivos se dan a notar constantemente quieren llegar hasta el tope y no hay quien los detenga por eso me cambian y no hay ponedores como ellos solos ponedores ahí estaba el Donald Trump que se echaba todas las mises todas las mises y te dice que va a ser un año de espíritu vagabundo el Géminis quiere salir de viaje quiere conocer quiere quitarse las ataduras que lo detenían para ser alguien me gusta esa coordinación aparte trae suerte cuestiones de lotería que bendición que alegría en las cartitas nos dice dos cartas mira te salió Géminis cuando sale Géminis y Géminis es que trae doble suerte rápida va a estar muy compatible con Libra Acuario y Géminis Acuario, Libra y Géminis van a estar muy compatibles con el mismo Géminis te dice vienen alianzas nuevas alianzas es crear cuando hace alguien una alianza bueno me junto yo Moni Vidente con Paramount Plus para hacer una serie y juntarme también con este Disney Channel y hacer y Marvel y hacemos una alianza para romperla en todos los sentidos ya me estoy viendo ya me veo en el futuro ya me veo ya me veo decretado Marvel para Moni todos ellos ya me veo la mujer vidente por eso es muy importante las alianzas para Géminis el próximo año en las cartitas nos dice que traes estrella me encanta la vas a ganar y vas a traer esa fuerza este fin de semana acuérdense que también el viernes ahora va a ser el viernes que vamos a rifar otro paquete de amuletos este viernes nos vamos a juntar para hacer las previsiones de fin de año que tienen que hacer de ritual cada signo así que este viernes también y que nos dice que la carta de la estrella trae suerte trae abundancia y estabilidad está en ese momento de crecer y que si puede comprar casa cambiarse de casa arreglar su casita que bendición porque le sale más dinero y abundancia cuando uno arregla su casa atraes el dinero el progreso no lo defines los cartitas necesitas ponerte a dieta Géminis en perra total en perro total ahora el 2024 que te digan no mames que te hiciste quien te hizo la lipo no es tú en perra es que Géminis le gusta llamar la atención le gusta atraer a la gente pero son de huesos anchos el Géminis son de huesos anchos son muy anchos son de cuerpos anchos por eso batallan con las dietas porque viven dos adentro si viviera una pues tuviera pero dos por eso no cabe no cabe que hago pues no caben dos adentro peleando te dice que vas a tener fíjate que el regalo te va a llegar es que no me llegó ninguno ni ahora en navidad pero ya te va a llegar Géminis el regalito aparte pues hay que dejar los celos a un lado los cuarajes para que te enojas de que sirve que te enojes de nada hay que dejar los enojes a un lado hay que dejar los sentimientos atrás hay que aprender a madurar Géminis de vez en cuando cáncer también va a ser uno de los signos bendecidos este 2024 que más adelante vamos a hablar más ¿cuáles son los signos bendecidos? Aries, cáncer, Leo y Sagitario 2024 esos cuatro signos la van a romper todos los signos pero más ellos y cáncer también trae esa suerte cáncer trae esa suerte de conseguir la pareja ideal de hablar en cuestiones de estabilidad emocional de crecer mucho en cuestiones de trabajo y en cuestiones de comunicaciones va a ser un año de viajes completamente para el signo de cáncer y va a ser un año de dejar un poco el drama a un lado ya no platicar tanto sus planes ya no lo platiques tanto guarda calla boca calla el signo de cáncer nos dice su mejor día va a ser el día 28 de diciembre sus números mágicos va a ser el número 20 y 27 su color va a ser el color rojo y ver el signo de cáncer trae esa comunicación con los demás quiere arreglar los asuntos que tenía pendientes quiere limar las perezas si se divorció quiere quedar bien con su pareja no volver pero quedar bien ¿me entiendes? hay que aprender hay que aprender a amarnos el signo de cáncer tiene que ser inteligente para el saber es que al cáncer le gusta mucho amar y dar pero hay que aprender a amarnos si no hay cáncer hay que saber que el sentimiento del amor no es sinónimo de guerra interior porque el signo de cáncer constantemente habla de cuando se enamora es como una guerra interior me quiere no me quiere estoy o no estoy me busca no me busca como que se pelea consigo mismo el signo de cáncer y no el amor es una palabra muy complicada pero es disfrutar acuérdense que el signo de cáncer vive mucho el enamoramiento el enamoramiento es cuando lo conocimos me papalotea la papaya y el estómago me papalotea los sigis todo pero es ese enamoramiento amigos el enamoramiento es cuando ves a alguien te gusta físicamente te atrae sensualmente pero eso dura tres meses a lo mucho y después nace el amor el amor es cuando tú te quedas en los peores momentos de la pareja el amor es la condición total de estar con una persona sin ningún interés simplemente estar con la persona tú andas muy inspirada Monish se nota que te dieron tus regalos me dieron mis regalos no sé ustedes pero a mí sí me dieron mis regalos las cartitas para el signo de cáncer son dos cartas dos cartas te dicen ay mira salió cáncer tres fuertes geminis y cáncer salió cáncer entonces me dice que cáncer escorpión y piscis van a estar muy compatibles contigo signo de cáncer vas a estar encontrando el amor esta semana va a ser de mucho trabajo vas a poder coordinar algunas cosas te vas a ir de viaje con la familia los papás vas a estar hablando en cuestiones de hacer raíces quieres comprar ya no lo platiques ya no me lo digas a mí ni se lo digas a nadie hazlo cómprate una casa cómprate un terreno cómprate un coche hazlo lo que quieres hacer ya no lo platiques no me lo platiques hazlo las cartas las cartas nos dicen dos carteles que estás en la carta esta es la carta de las de espadas estás con las disables de San Magnano o sea significa que estás en guerra total con la familia o con la gente que te rodea porque no te gustó cómo te trataron o no te gustó las formas que te dijeron pero no te pelees simplemente arregla los asuntos bien arregla los asuntos en cuestiones legales y si te van a dar tu visa americana para que te vayas a Disney Hollywood o Las Vegas la carta de la torre y es el tiempo de hacer algo para ti formar una casa formar una familia formar algo si me entiendes ay el dinero el tono te digo que va a ser tu año va a ser el año del dinero para el signo de cáncer también va a ser el año de traer más abundancia y estabilidad económica va a ser el año de saber que estamos creciendo económicamente ok quien más por ahí Leo va a ser otro de los signos bendecidos el 2024 Leo trae esa fuerza ese orgullo ese voltearme a ver ese poder político ese poder en cuestiones de empresas y en cuestiones de negocio propio Leo la va a romper en todos los sentidos va a llegar a esa cumbre que no había podido ascender en tiempo atrás su mejor día va a ser el día 29 de diciembre sus números mágicos va a ser el número 05 y 31 su color va a ser el color azul y naranja y Leo está en ese pensamiento está en ese agrado de saber que está haciendo las cosas para empezar a avanzar tiene que pensar a lo grande cuando tú piensas en cosas grandes en pensamientos a lo alto así te llega tienes que tener ya no tener los limitantes que tenía antes el signo de Leo y tienes que saber que los rituales la brujería la magia está a tu favor o sea cualquier ritual cualquier magia que hagas te va a funcionar 100 veces más Leo la va a pegar el signo 2024 y que esta semana va a ser de mucho trabajo te tiene que tener más conciencia en todo lo que está haciendo y sobre todo mira entre el suerte todos los signos han traído suerte el signo de Leo salió Leo entonces me dice que Leo Sagitario y Aries van a estar muy compatibles con el signo de Leo que te dice vienen logros importantes para ti en estos días y cambios favorables en el 2024 para cuestiones laborales y de trabajo que vuelvas a estudiar que no te detengas que sigas estudiando constantemente que eso va a ayudarte a crecer más que cualquier cirugía estética o médica que te hagas en estos días te va a funcionar 10 veces más aparte te sale la carta del loco son tiempos de madurar son tiempos de entender hacia dónde vamos son tiempos de entender que ya lo que que hicimos ya lo hicimos tenemos que empezar a madurar pero también la carta del dinero juegos de azar y juegos por lotería esta carta nos dice que vas a estar construyendo grandes cosas para vas a ser un líder natural por eso tienes que estar muy consciente Leo que en el 2024 la gente te va a seguir sin que les diga sígueme hay redes sociales para que te sigan sin que te digan sígueme vas a ser un líder natural y eso te va a ayudar mucho a tener más presencia en todo lo que hagas Laura te escribe desde Argentina y te dice Monizoy el 28 de septiembre del 86 quiero saber sobre el dinero y si me regalas unos números de la suerte Laurita mira los números de la suerte van a ser el número 06 y el número 23 el color el rojo intenso pero en cuestiones de dinero pues a empezarlo a crecer y a fomentar Virgo su mejor día va a ser el día 27 de diciembre sus números mágicos para Virgo va a ser el número 10 y 17 su color va a ser el color rojo y blanco Virgo está en ese momento de tener más abundancia de crecer más económicamente tiene que seguir aprendiendo no te puedes detener Virgo sigue aprendiendo entra otra vez a la escuela participa en una maestría doctorado diplomado otro idioma tu mente te da para más eres muy capaz pero a veces te saboteas tú mismo no tengo tiempo ay me duele la cabeza traigo flojera me quedé dormida me quedé dormido no tienes que inyectarle más energía a todo lo que estás haciendo aparte vienen cosas muy buenas para Virgo el 2024 va a tener una consolidación muy fuerte en cuestiones laborales o sea la gente que los están rodeando le van a reconocer a Virgo su labor en cuestiones de trabajo tienes que arreglar tu casa esta semana tienes que hacer toda la limpieza que estaba en su parte y haz los regalos que te faltaban o sea es que no alcanzas de los regalos pues ahorita están todas las ofertas aproveche pero es bonito regalar el mero 24 porque la gente le gusta Virgo va a estar muy compatible con Aries Tauro y Capricornio Virgo va a estar fíjate que Aries y Virgo son muy buena pareja se llevan muy bien por su temperamento su carácter y su forma de pasión ante todo les gusta mucho la acción pero Tauro y Capricornio indiscutible y estás en el momento de subir a la cúspide estás en el momento de decir bueno me falta cualquier cosa para subir pero ya no lo voy a decir ya no lo voy a comentar y voy a lograrlo hasta subir al éxito a la cúspide está más arriba en las cartas nos dice claramente dos cartitas que viene alguien muy poderoso en estos días para ayudarte a crecer que vas a estar hablando con abogados o juzgados para resolver alguna cuestión legal que te cuides de personas que son del extranjero personas que no son de tu país o que no son de tu de tu raza que te cuides de esas personas que te quieren robar mentiro o hacer fraudes mucho ojo las cartas también nos dice que viene un amor muy apasionado un amor muy entregado para Virgo que va a estar hablando de casamiento cartitas también nos tiene dos cartas que tienes el poder en las manos que tienes la dimensión de crecer que vas a poder resolver las situaciones que tenías en cuestiones de escuela o de materias pendientes y también tienes propuesta de casamiento de estabilidad amorosa y que yo sé que la familia depende mucho del signo de Virgo la familia depende del signo de Virgo Libra su mejor día va a ser el día 29 de diciembre sus números mágicos va a ser el número 08 y 22 su color para Libra va a ser el color blanco y azul fuerte Libra está en esa evolución en ese crecimiento Libra tiene que crecer sin límites sin ataduras y sin complejos Libra está proyectado en el 2024 para llegar a grandes límites en cuestiones de trabajo de escuela o cuestiones políticas Libra está hecho para eso porque son muy buenos en cuestiones laborales y son muy metódicos siempre logran el éxito pero tienen que evolucionar tienen que crecer no se pueden estancar bueno si tú me quieres acompañar puedes decir a tu pareja o la gente que está alrededor de ti Libra si tú me quieres acompañar en este reto que quiero hacer que bueno si no pues ahí te dejo yo me voy yo sigo creciendo para empezar a avanzar que eso es lo más importante y que sobre todo trae un potencial extra extra Libra un potencial extra o sea de por sí son muy inteligentes son analíticos son pensantes porque son volátiles pero traen un potencial extra no se dejen influenciar por cosas negativas o personas negativas va a ser un año de mucho viaje para Libra también las cartas nos dice para Libra te dice viene una tienes que comunicar lo que quieres de por sí eres comunicólogo pero a veces es que me da pena es que no sé si les vaya a caer bien que te valga tres cacahuates lo que piensen los demás Libra tú comunica todo lo que sientes y lo que esperas tener que la comunicación es lo que te va a ayudar a subir y a crecer comunica siempre no pienses por los demás es que pienso que aquel se va a ofender es que a mejor pienso que se va a enojar mi pareja a mejor pienso que mi jefe no quiere no tú no pienses por los demás Libra tú piensa por ti y acciona en cuestiones de comunicación y que vas a estar muy compatible con acuario géminis y el signo de Leo acuario géminis y Leo muy compatibles también en las cartitas no salen dos cartas te dice que va a ser una semana de amantes poniéndole duro y dale Libra que bárbaros Dios los bendiga quieren entrar el otro año con las doce qué bueno pues una bendición pero la carta de los amantes me dice que van a estar muy amorosos muy amados y mucha amante por ahí y que tienes que hacer un plan de vida tienes que hacer un plan de vida ahora el primero de enero el primero de enero voy a hacer un plan de vida de lo que quiero formar y lo que quiero lograr en el 2024 pero llevo a cabo no me lo platiques no se lo platiques a nadie platícaselo a ti mismo y a Dios para que lo puedas llevar a realizar en todo sentido te dice vas a estar arreglando problemas de trabajo de juzgados o legales que tenías pendientes que los vas a poder resolver bendito Dios pero ya no te metas en pedos y la carta seis de bastos nos dice que es el tiempo de alejar malos hábitos malos pensamientos malas personas malas situaciones es el tiempo de alejar esos malos comportamientos esos malos pensamientos hay que alejarlos acuérdate cuando tú piensas algo negativo te vienen mil pensamientos negativos y cuando piensas algo positivo se tardan en venir malos pensamientos positivos no sé por qué se pega más rápido lo malo que lo bueno escorpión su mejor día va a ser el día 27 de diciembre sus números mágicos para escorpión va a ser el número 04 y 15 su color va a ser el color verde y amarillo escorpión está en ese momento agradable lo siento feliz siento que las energías se le acomodaron por fin se alivió del estómago del intestino del colitis irritable que tiene de tanto que come por eso tiene colitis nerviosa tiene colitis nerviosa y que te está diciendo estás en el momento de jugar tu juego de jugar tu juego de jugar eso que tú quieres ganar bueno ya jugaste el juego de los demás ahora juega el tuyo qué estrategia vas a hacer para llegar al éxito qué necesitas qué jugadores tienes que tener en tu campo o sea relativamente en tu trabajo en tu negocio en tu vida para lograr el triunfo juega tu juego y que definitivamente cualquier hechizo cualquier brujería cualquier ritual te va a funcionar 10 veces más que el escorpión está hecho para eso para crecer económicamente dos cartitas nos dice que va a estar muy compatible con el signo de Pisces Tauro y Cáncer Pisces Tauro y Cáncer van a estar muy compatibles con el signo de escorpión que trae una tiene que hacer una sinergia con su pareja no un todo una sinergia yo el 40 tú el 60 yo el 30 tú el 70 o sea tener una sinergia con la pareja para que puedan construir cosas positivas que se cuide mucho de la garganta de los pulmones de problemas de estómago porque como comió mucho tomó mucho fumó mucho pues toda tiene una consecuencia en las cartitas nos dice ya no te enfermes escorpión ya no quiero que te enfermes te dice claramente vienen cambios radicales a tu vida yo sé que a veces el escorpión se llena de melancolía en este tiempo por lo que fue y no fue por lo que pudo haber pasado y no fue por la situación que quiso ser y no tener y la carta de la muerte nos dice son cambios radicales en tu momento para empezar a avanzar y que te dice que viene gente muy poderosa a tu vida escorpión para darte la mano a tener esos ingresos económicos que tú deseas saca tu pasaporte paga tu seguro de gastos médicos deja un dinerito para pagar las tenencias el catastro y todo lo que tengas pendiente va a ser una semana de mucha fiesta escorpión de mucho chupigul de mucha tomadera va a ser una semana de estar conociendo gente nueva de tener amores apasionados fugaces gracias a las a las aplicaciones esas nuevas de Grindr y Tinder que va a andar muy ponedor sagitario va a ser otro de los signos que va a estar bendecido el 20-24 sagitario va a tener ese poder de convencimiento ese poder de artístico ese poder de lograr mucha abundancia y tener sobre todo una estabilidad económica va a ser un año de mucho viaje y estar conociendo gente importante pero sagitario va a estar hablando de muchos amores al mismo tiempo por eso no se le recomienda tener una pareja estable porque va a estar conociendo mucha gente alrededor que va a estar muy sexualmente muy deseada muy deseado que bueno su mejor día va a ser el día 29 de diciembre sus números mágicos para sagitario va a ser el número 16 y 29 su color va a ser el color rojo y amarillo así que trata de quitarte esos problemas que venías arrastrando trata de buscar siempre trata de encontrar una explicación de lo que te pasó sagitario si ves que las cosas no se dan pues dale vuelta a la página esto no me sirvió no se me dio le voy a dar vuelta a la página hay que ser percos con las cosas que realmente van a salir con las que no ni para qué gastar ni saliva ni tiempo ni nada y moverte moverte constantemente estar buscando los movimientos para atrapar esa energía positiva y dejar los enojos a un lado la intensidad que tiene sagitario es muy fuerte tienes que dejarla a un lado para que no esa misma intensidad no te obstruye tu buen camino sagitario va a estar hablando de tener un poder personal tiene es indiscutible sagitario tiene mucha autoridad en todo en todos lados y en todas partes son personas que ponen la última opinión o ponen ese lugar en cada quien son personas de autoridad son políticos son artísticos son empresariales son personas de autoridad totalmente pero va a ser trae un problema con la identidad de pareja confunde mucho el amor con la convivencia confunde mucho el amor con lo sensual confunde mucho el amor con el amiguero y no tienes que encontrar esa pareja ideal no estar confundiendo el amor con personas que realmente no son para ti o no quieren nada contigo te dice tienes que formar una sociedad nueva búscate un régimen de impuestos nuevos trate de rodearte con gente con fiscalistas contadores abogados para que saques adelante totalmente eso aquí está es que hay bastantes páginas falsas otra vez se les hizo tarde aquí está otra se les hicieron tarde a las páginas falsas estaban dormidos el montonal de páginas falsas no las sigan no sigan las mías no las verificadas pero ya las bloqueé bien bloqueadas pero Sagitario va a tener suerte este año va a acumular dinero va a salir al mundo el mundo los va a voltear a ver tienen que terminar la escuela tienen que aprender más nunca dejar de aprender yo sé que les encanta el pedo y el desmadre porque así son son artísticos pero nunca dejen de aprender y tienen la protección de la Virgen María son bendecidos ya les dije los signos de Aries Cáncer Leo y Sagitario van a traer toda la doble suerte en este año te dice que te anda buscando un hermano o una hermana para decirte que vas a ser tía o tío que bendición aparte te dice que vas a estar hablando con una pareja del pasado porque te quiere cobrar un dinero o te quiere cobrar algo que pasó a tiempo pues trata de sanar cerrando los ojos no se resuelven los problemas Sagitario tú trata de enfrentarlos a como viene yo lo empiezo a barajear y a solucionar Capri Capri Capricorno su mejor día va a ser el 28 de diciembre sus números mágicos va a ser el número 23 y 25 su color va a ser el color rojo y amarillo Capricorno trae esas ganas de ser alguien tienes que cuidarte mucho Capricorno que no te roben que no se te pierdan las cosas que seas más atento no hacer tanta confianza con las gentes que acabas de conocer o con las que ya conoces porque te quieren ver la cara así que abre bien los ojos y sea una persona más cautelosa y más cautelosa también te dice no te detengas siga adelante no tengas miedo no tengas miedo a los retos no tengas miedo a las consecuencias tienes que seguir adelante tienes que aprender cómo vaya el camino y no detenerte por nada ni por nada y nada más fíjate con quién te juntas porque las energías negativas se te pegan y no te dejan crecer va a ser una semana de sacar adelante la escuela el trabajo aparte vas a estar hablando de cuestiones de recuperar tu salud y cuidarte mucho del estómago intestino y problemas de gastritis deja el cigarro el cigarrín en las cartas también nos dice para Capricornio que vas a estar muy compatible con el signo de Aries Virgo y el signo de Libra Aries Virgo y Libra van a estar muy cerca de Capricornio porque van a tener esa pareja y esa convivencia te voy a buscar mucho un amor del pasado Capricornio pero nada más para tener relaciones sensuales y te va a decir va bueno está bien no pasa nada nada más hablándose bien las cosas para que después no andes pensando ay me dejó y no me utilizó cóbrale cóbrale te dice claramente tienes que aclarar las situaciones que tenías perdidas tienes que aclarar las situaciones que no has podido componer con la gente que está alrededor de ti no todo mundo te va a ayudar no todo mundo va a ser buena persona contigo tienes que aprender a diferenciar y a seleccionar quién es quién en las cartitas también nos salen dos cartas que te sale la carta del sol la carta del sol es la carta del poder de la fuerza y de la determinación de seguir avanzando la carta del sol es que vas a estar brillando mucho vas a poder resolver los problemas legales y económicos aparte vas a seguir estudiando te quieren contratar como maestro o maestra vas a estar hablando de vender tu coche vender tu carro tu moto tu bicicleta vas a estar vendiendo cosas para traer más fluidez económica en este tiempo las cartitas también nos dicen que la carta del dinero es eso tener dinero en abundancia y estar mejor económicamente y que si quieres cambiarte de casa es el momento pero trata de comprar no rentes no renten casas amigos ahí se me van a echar todos los renteros compren una casa den un enganche poco a poquito vayan pagándola ya no renten ya ya olvídense de eso traten de buscar algo propio no quieran vivir donde no pueden aquí mucha gente vive en la colonia roma que cobran un dineral y quieren vivir aquí saben que viven casi puros extranjeros porque como cobran tanto la renta pues ellos si la pueden pagar con los ojos cerrados pero viene cada muerto de hambre que quiere vivir aquí y no tiene ni tripas en el estómago ni cagada en el estómago las tripas así dice mi abuelita ese ni trae cagada en las tripas hija ¿para qué lo quieres? sáquenlo en la llena búscate otro más gordito que más acuario su mejor día va a ser el día 27 de diciembre acuario sus mejores números van a ser el número 11 y 14 su color va a ser el color blanco y naranja acuario lo siento feliz agradable siento que está progresando se está moviendo en los sentidos en cuestiones de negocio económicamente mejor siento que se recuperó de salud y recuperó la estabilidad emocional porque traía problemas en cuestiones de pareja de sentimientos y todo eso aparte trae mucha como que se está estimulando mucho el acuario para ser alguien en este 2024 trae esas ganas de alumbrarse y de crecer económicamente y aparte trae mucha ayuda espiritual alguien que ya murió su ángel de la guardia lo está ayudando en esta semana va a ser una semana de trabajo va a trabajar el día 31 o el día primero pero no importa acuérdense que todos los días son iguales amigos nosotros le ponemos el nombre lunes, martes, miércoles, primavera fin de año todos los días son iguales el chiste es vivirlo como nosotros querramos vivirlo y aprender a entender que navidad son todos los días o sea yo me entiendo porque la gente cree que navidad nada más se da regalos se abrazan se dicen perdón navidad es todos los días san valentín es todos los días todos los días es todo no buscar pretextos para hacer algo y las cartas nos dicen que va a estar en sanación total va a estar sanándose quiere sanar su cuerpo su espíritu su alma me gusta eso está sanando a pesar de que le entra mucho el chupirul está sanando pero trae las cartas de la pasión con los signos de Tauro Géminis y Libra Tauro Géminis y Libra van a estar muy apasionados con el signo de acuario en estos días acuario tiene que cuidarse mucho de la columna de los riñones de la espalda baja no se vaya a lastimar mira vas a tener el dinero en los pies el próximo año en las manos pero que lo sepas invertir no prestes no hagas negocios con gente que no debes y cuídate mucho de las traiciones de amigos de compañeros de trabajo y de amores abre bien los ojos cartas nos dice para acuario que va a estar teniendo una semana de junta laborales de cambios de puestos de nuevos proyectos y de mucha fiesta y pachaca que lo aproveches es una realidad total su mejor día de Pisces para Pisces va a ser el día 29 de diciembre sus números mágicos va a ser el número 02 y 06 su color va a ser el color blanco y rojo Pisces está en esa semana de evolución espiritual de evolución mental quiere salir de viaje se va a ir con la familia está teniendo esas ganas de hacer cosas grandes para empezar a crecer y estar mejor y encuentra la solución me encanta porque Pisces va a encontrar la solución que lo venía estresando o lo venía arrastrando de tiempo atrás y que Pisces está entendiendo que la vida no es un drama la vida es para disfrutarla para vivirla y saber que estamos viviendo para un mejor vivir o sea para estar mejor en todos los sentidos y que la vida no es un drama es simplemente un momento de nuestra existencia en este plano terrenal para evolucionar y que nos dice claramente Pisces va a estar muy amoroso esta semana mucha pasión mucho amor va a estar muy compatible no te acuerdes del pasado deja el pasado atrás no te lo acuerdes pero va a estar muy compatible Pisces con el mismo signo de Aries cáncer y escorpión y el pasado el pasado o sea cuando uno tiene un pensamiento bueno en nuestra vida cuando tú tienes un pensamiento de tu pasado bueno revívelo disfrútalo pero cuando tienes un pensamiento malo o de odio de coraje de celo quítalo quítalo porque te desgasta igual o sea salvar nuestro presente es ir al pasado regresar del pasado y estar a ser saber que ese pasado ya no me hace daño saber que ese pasado ya no puede influir en mi vida en este presente así que estamos para eso no vivir el pasado y que traes mucha fuerza traes mucha energía traes mucha luz la gente te está volteando a ver en las cartas nos dice pide que se te va a dar la carta del mago pide que se te va a dar es el momento de saber pedir para saber tener pide que se te va a dar que eso me gusta mucho que es el momento de pedir aparte viene una una reunión muy importante en estos días para cambio de trabajo o proyectos nuevos laborales y si se va a sacar la lotería trae suerte trae dinero se está sacando la lotería resuelve todos los problemas que tenías pendiente los enojos los pleitos los legales todo lo que tengas pendiente resuelvelo tenía que sacar el INE tengo que ir por la identificación tenía que resuelvelo de la escuela resuelvelo tienes tiempo tenemos todavía miércoles jueves y viernes y sábado domingo no cuenta y te van a estar buscando muchos amigos del pasado para estar en comunión contigo así que saludos a todos mis amigos de aquí de TikTok saluditos de Facebook y saluditos a mis amigos de de YouTube vamos a arreglar otro paquete de amuletos amigos ya no hay ya no hay amuletos ya no hay amuletos a la venta ya no hay monedas de plata ya se acabaron toda la gente que alcanzó a comprar gracias por ese paquete de amuletos y mucha gente me está preguntando más de 100 personas pero ya no hay lamentablemente ya les había comentado que este año fueron muy poquitos los paquetes de amuletos por la moneda de plata y que todo está muy caro ya ya subió mucho todas las las cosas para los amuletos y dije bueno voy a seguir haciendo pero no tantos y ya no hay ya no hay paquetes de amuletos no hay pongan atención no hay consultas por línea no hay ya no hay consultas ya fue la última este sábado 23 de diciembre ya no hay consultas y menos consultas por línea así que no caigan en fraudes no caigan en nada de que monita va a consultar por línea son mentiras ok y gracias a toda la gente que le mande a Estados Unidos sus paquetes de amuletos a México toda la gente que pueda recibirlos que va a ser un año muy bueno de dinero y de abundancia por eso era muy importante tener el paquete de amuletos pero vamos a rifar otro paquetito de amuletos este ya lo mandé a Argentina el otro paquete de amuletos que lo mandé hasta Argentina bendito Dios Argentina que salió en dólares muy caro ese viaje hasta Argentina pero esperemos que la que haya ganado esta Ana Laura se llama la muchacha de Argentina está muy feliz a mí me gusta estoy muy feliz porque me gané un paquete de amuletos hasta Argentina que bueno pues es que eso te cambia la vida amigos te cambia la vida las suertes para tener más abundancia y como quiera ahí les voy a poner otro ritual para que hagan los rituales amigos para que no se sientan desprotegidos y que pongan su veladorcita que sepan cómo hacerle para que este año nos vaya muy bien y ya saben vamos a rifar un paquete de amuletos pongan ahí hashtag pregúntale a Moni para que quieran su paquete de amuletos y ahorita vamos a ver quién es la ganadora o el ganado Sandra Corredor te escribe desde Colombia y te dice Moni un favor yo quiero saber si Julián Marín del 10 de noviembre del 88 tiene sentimientos por mí yo soy Géminis quién dice Sandra Corredor pero quién es el muchacho quiere saber sobre los sentimientos de Julián por ella Julián es del 10 de noviembre del 88 es que Julián es divorciado ya tuvo una relación con una persona el sentimiento que tiene deseo contigo es más que todo cuando tú andas con una persona que ya tuvo una relación que ya tiene hijos y ya pasó por algo lo último que quiere es volverse a amarrar y nada más buscan una relación de pasársela bien tienen que saber en qué buscar el otro año es el año de la unión del casamiento de tener pareja estable del que se fue regresa por eso tienen que fijarse bien Yadira Palilla no te conviene así que busca otro Yadira te manda 12 euros y te dice Moniteo desde Madrid soy del 15 de abril del 2005 y mi pregunta es saber cómo me ver en el 2024 y sobre mi salud y si me regalas unos numeritos de la lotería es que Madrid ahorita está jugando el sorteo mayor que es el 31 y el día 6 de enero allá creen más en el Reyes Magos que en Santo Clos nosotros igual que en Cuba nosotros somos muy europeos y que los números mágicos para Madrid van a ser el número 04 27 y 31 y aparte de este año pues estás jovencita tienes todo el mundo por delante no te quedes en tu país salte conoce otras culturas conoce otros idiomas yo que si hubiera estado en Madrid que estuve viviendo dos años en Vigo España que a mí no me gustó sinceramente no me gustó vivir allí pero bueno cada quien pero ya estuviera yo conociendo otros lugares que no hubiéramos vivido en el tren de este saludito Vali te manda estrellitas y te pregunta Moni soy del 13 de mayo del 87 y quiero saber si el 9 de enero de 2024 si me entregará mi departamento o cuando será y como me ves el próximo año te mando saludos de Argentina saludos a la gente hermosa de Argentina que traen un pedo con mi ley porque la quieren hacer el golpe de estado pues es que los los izquierdas ya les dije la economía la inflación el problema que tiene Argentina tiene nombre ya pido más a Cristina y Alberto punto este nada más trata de arreglarlo pero la gente se enoja porque no quieren trabajar y no quieren hacer cambios cuando uno quiere hacer cambios va a haber mucha gente en contra pero el chiste es no dejarse y yo creo que mi ley no se va a dejar no va a ser tan fácil el 9 de febrero te entregan tu departamento Silvana Ponce es suscriptora de Facebook y te dice bella muy feliz navidad quiero saber si este 2024 me mudaré de casa o podré tener mi casita y mejorar mi economía soy del 30 de enero del 76 si si se ve que voy a poder cambiar cambiar de casa mejorar y que va a ser un año para empezar a crecer empezar a tener esos detonantes de abundancia ya saben que estamos rifando un paquete nada más vamos a rifar dos nomás me quedaron dos y ya dije no mejor los voy a rifar para todos mis seguidores ya no hay amuletos ya se acabaron gracias a Dios ahora mandé los últimos mandé unos a Chicago a Sonora Veracruz a Los Ángeles California y no me acuerdo los años parece que eran Washington o Nueva York no me acuerdo pero los mandé ahora también puedo mandar otros voy a mandar estos hasta después y que si va a ser un año para hacer crecimiento tener más dinero y estabilidad Glendy Rivas te escribe desde Guatemala y te dice Yo quisiera saber cómo me vaya en el 2024 en el trabajo Y si voy a firmar contrato para seguir trabajando Te quiero mucho Sí, en Guatemala que ya va a entrar el presidente Que no lo dejen sentarse, pobre hombre Lo más seguro es que lo vayan a matar en pleno poder Pero bueno, esas son cuestiones políticas Que ya hice las prevenciones de El Salvador, México, Estados Unidos Venezuela, Panamá, República Dominicana ¿Quién van a ser los presidentes en el año 2024? Espérenlo, se van a quedar así, miren El que pensaba que iba a ganar, no va a ganar Así que, aguas Y que sí, sí veo que vaya a estar funcionando mejor Arturo Blas te escribe de Perú Y te dice, mami, quería saber si en el 2024 me irá alguien Y podré tener éxito Soy del 16 de diciembre del 94 Usted jovencito, pero no dice de qué se dedica ¿En qué? No No, te empujan ahí en qué se dedican y ya te digo El éxito, el éxito eres tú O sea, para mí el éxito es ver sonreír a la gente Ver progresando a las personas Mi éxito es de que ustedes estén mejor, si me entienden A lo mejor el éxito es para el otro ganarse 10 millones O ganarse 100 mil pesos Féminis Denle like, compartan Denle like, corazoncitos, estrellitas Estamos repartiendo el paquete de amuletos Que ya se va, se va Se va, se va Ay, los paquetes de amuletos son muy buenos Yo voy a dedicarme a eso Ya le dije al papi Olvídate de mí el 31 y el día primero Que yo me concentro en lo mío En verme como me veo Todo el mundo Ahí te voy a España El otro año ahí te voy a España Madrid Madrid y yo tenemos una combinación perfecta Este, veo que voy a brincar en charco Me veo, me tengo que visualizar Ahora que haga mis rituales Apago todo No me moleste nadie Tengo que concentrarme En sentarme Este, allá en la casa blanca Donald Trump Quítate Ay, ese color de zanahoria De Donald Trump Qué bárbaro Que es Géminis Donald Trump es Géminis El año 2025 va a ser de Géminis Pero este año no Este año 2024 va a ser de Aries Cáncer, Leo y Sagitario Cuatro cincos Aries, Cáncer, Leo y Sagitario Van a dominar completamente El año 2024 Van a tener toda la suerte Se van a reinventar Van a crecer más económicamente Lo va a dominar el sol Por eso los signos del sol Van a estar creciendo completamente Como una pizca de sentimiento Que es el cáncer Está lloviendo Ya empezó a llover Está haciendo mucho Creo aquí en la Ciudad de México Pero mucho frío Se dicen que mañana Va a ser más frío Así que hay que cuidarnos ¿Quién más? Y vos Rodríguez te manda 10 dólares Y te preguntamos Soy del 16 de noviembre del 78 ¿Qué me esperas de 2024? Que haga la pregunta concreta Ángela de Perú Te dice Moni, quisiera saber Si en el 2024 Me irá bien en lo laboral Y si me independizo Soy del 13 de junio del 89 Sí, es el momento ideal Para que te puedas independizar Crear tu propio negocio Empezar a ver Algo más propio ¿No? Ser tu propio dueño Y cuando uno es su propio dueño Sabes hasta dónde vas a llegar No te cansas Es que yo puse mi negocio No me canso Yo me tiro a matar Estoy en eso ¿Sí me entienden? Que estamos creciendo Para empezar a crecer Económicamente ¿Qué más? Judith Rodríguez Es de México Y te dice Monizoyari Es del 17 de abril Del 94 Quisiera saber Si me podré embarazar pronto Sí Ya te veo embarazada Ahora para vir O para macho Y ves Te dice Moni felices fiestas Desde España Eres súper trabajadora Y me dijiste que me iba tocando La lotería Pero no me ha tocado Creo en ti al 200% Ay, ay, ay Me ha tocado El 20-24 Tú sigue jugando También nos acabó el 20-23 Voy a ir jugando La lotería es una suerte esta La lotería Cuando uno se saca la lotería En cualquier forma En la pareja ideal En el trabajo ideal En el dinero Es porque tú lo estás llamando Pero a veces uno lo llama Con tanta intensidad Que lo bloqueas Cáncer Vicky García Te manda estrellitas Desde Arizona Te dice Moni Me gustaría saber Si este año 2024 Podré comprar mi casa Soy del 13 de junio Del 81 Saludos a la gente hermosa De Arizona Sí, sí veo que vayas A poder comprar tu casita Que ahí en Arizona No son tan caras Como en otros lugares Porque es mucho terreno Claudia Mendoza Es suscriptora de Facebook Y te manda estrellitas Y te dice Moni Del 3 de agosto del 84 Y quiero saber Cómo merecen los financieros Salud y amor Te mando un fuerte abrazo Y una lluvia de bendiciones Mi tú En cuestiones financieras Te veo muy bien A partir del mes de mayo O sea El dinero va a fluir A manos llenas Amigos O sea El dinero Con tantas campañas políticas Con tanto dinero del marco Con tanto dinero Por todos lados Va a fluir Hay que pescarlo Hay que saberlo Meter a nuestras cuentas bancarias Hay que pagar deudas ¿Qué más? Ana Sarabia También te manda estrellitas Así que dice Moni Soy del 14 de mayo del 88 Y quiero saber ¿Qué trae el 2024 Con mi familia? Y si el papá de mi hijo Quiere o no estar conmigo Él es del 31 de marzo del 91 Mira Cuando uno tiene hijos Con alguien Eso no me garantiza A mí vivir Con esa persona Siempre No O sea El tener un hijo Con una persona Es el fruto Del amor O la pasión O del error De algún ser humano Pero es un fruto Que eso viene siendo conjunto Son de dos personas Si pudiéramos tener hijos propios O solos Ya sería otra cosa Pero él no quiere volver Así que ya No le des tantas vueltas ¿Abriste la ventana? Sí Está haciendo mucho frío En la Ciudad de México Pero mucho frío Bien lo dijo la mona evidente Síganla Síganla Es una pulona Con un llorón rubial Síganla Es muy buena Lo que hace Pero Yo siempre he dicho ¿En qué mentalidad cabe Pensar que si Yo quiero embarazarme La otra vez le dije Al papi Le dije ¿Sabes qué? Sí he querido tener hijos Pero en su momento Y hace mucho tiempo Había un chavo Con el que yo salía Y yo le dije Hace años Eso años Años Deberíamos tener un hijo Con alquiler de vientre Y él se ocupó Porque él es médico Se ocupó a buscarlo Cómo hacerle Yo le daba largas Porque yo no me veía Futuro con él Y él me dice El papi de ahorita Es que te quería amarrar Quería que él estuviera contigo Él quería estar contigo Toda la vida Y sabía que con un hijo Pues te iba a amarrar Pero yo sé que nadie Amarra a nadie Ni con hijos O sin hijos Nadie amarra a nadie Pues si muchos hombres Y mujeres Con tres o dos hijos Se van Y se olvida Gabriela Gabriela Te manda estrellitas Y te dice Moni Soy del 14 de julio Del 93 Estoy embarazada Y quiero saber Cómo me ves en el futuro No entendí la pregunta O sea Estoy embarazada ¿Y cómo va a estar? Pues más embarazada No a mí no entendí la pregunta ¿Estás embarazada y sola? ¿O estás embarazada De un casado? ¿O estás embarazada De un hombre Que nunca llegó? Priscila Núñez Te manda estrellita Simón Y soy el 3 de mayo Del 84 Soy el signo Tauro Y quiero saber Si me van a subir el sueldo En el mes de marzo Del 2024 ¿Quién te prometió eso Que te dijo mentiras? ¿Cómo se llama? Priscila 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 te están echando mentiras Es dándote largas Y te están diciendo Sí hasta marzo Y luego te van a decir Hasta mayo Y así nos vamos Las cosas que van a hacer Van a hacer Trata de que el primero de enero Empieces a buscar Otro trabajo mejor Desde Argentina Sara Nievas Te dice Moni Compré dos rifas Una con el número 3020 Y la otra con el número 3202 ¿Ganaré algún premio? Soy Capricornio Del 4 de enero Del 85 Pero no dice ¿Cuándo juega? No Me hubieras puesto ¿Qué día juega? Porque los números Cambian según Los números Acuérdense que Dios Te habla por medio de palabras Y te habla por medio de números El 7 El 3 El 11 El 3 El 21 El 23 El 40 El 149 Todo te habla Dios Por medio de números Y los números van cambiando Es como una Van embonando En el futuro de las personas Por eso pasan cosas Ay siempre me pasa Los 5 El día 5 de cada mes Siempre me pasa esto Ah pero el día 21 No me pasa esto Tiene que ser Hola mani Soy María Ana Vela Y quiero saber si voy a ser madre Hace mucho que no busco y nada Soy del 19 de diciembre del 86 No pues ya no amig El buscar ser mamá No es un logro personal No Es un logro de pareja Y es Es una condición espiritual Ya les dije Dios quiera que en unos 100 años más Tengamos un examen Para ser padre o madre Porque no todo el mundo puede ser mamá Y no todo el mundo puede ser padre Porque hay muy malos padres en esta vida Y hay gente que realmente nació Para tener sobrinos Ahijados O no tener hijos propios Y no ayudar a los hijos De otras personas Y pues Si ya lo buscaste Estando ya Es que lo malo es que gira tu vida Alrededor de eso Me voy a embarazar Este año me voy a embarazar El otro año me voy a embarazar Toda tu vida gira en eso Igual que en Cuba Cuando sales de Cuba Cuando te vas de viaje Cuando viras O sea lo malo es que No pueden girar su vida En una sola cosa O en una sola ilusión Sino en una realidad ¿Qué más? Pati Ramos Es de México Y te dice Monizoy El 23 de julio El 25 Tendré trabajo pronto Y si hago solicitud Para Estados Unidos Me iré Quiero participar Por el amor Sí ¿Cómo se llama? Pati Pati Participa completamente Vete a Estados Unidos No se detengan Aquí ¿Qué le cuidan? ¿Qué le cuidan al hombre? ¿Qué le cuidan a la mujer? ¿Qué cuidan? Cuídense ustedes Es que no me voy Porque a lo mejor Va a estar como la esposa De Napoleón Josefina Se iba Napoleón a las guerras Y le daba vuelo Con la corte Corte de Napoleón Que se echaba A unos bien guapos ¿Qué le cuidan? Y Napoleón como quiera Se iba y regresaba Y ganaba las luchas Lo mismo Váyanse No se detengan Hagan su vida No se esperen a nada La persona que te quiere Te va a decir Vete Si Dios nos vuelve a juntar Qué bueno Y si te espero Qué bueno Si no Pues no pasa nada Pero la persona que te quiere Te empuja Vete Salta al precipicio No tampoco ¿Qué más? Meli es de Perú Y te dice Bella Quisiera saber Cómo nos irá En la pequeña empresa Que empezaremos Con mi familia En el 2024 Gracias por tu respuesta Y bendiciones ¿Cómo te llama? Meli Meli Acuérdate que el 2024 Va a ser el año del dinero De poner negocio De crecer económicamente Y de visualizarte Con el éxito Tú busca cosas grandes No se limiten No busquen los limitantes Lamentablemente A mí me limitaron Con mis monedas de plata Si no hubiera hecho Un montonal de amuletos Pero pues Siempre hay que No dejar las cosas Al último Amigos No dejar las cosas Al último Si yo quiero algo Hay que buscarlo En el momento Yo quiero esto Lo quiero ya No de que Ay voy a esperarme No, no, no Si te esperas Pierdes Hay que buscarlo Desde el principio Desde Argentina Flavia Inés Te dice Moni Me habías dicho Que quedaría efectiva En Mercado Libre Pero me echaron el viernes ¿Consiguieras trabajo pronto? Estoy empezando a dar currículos Ah, efectiva En Mercado Libre O sea que quería trabajar En Mercado Libre Cuando Mercado Libre No te escoge Es que no sabes Pronunciar bien el inglés Así es así Porque es una empresa Internacional Y lamentablemente Mercado Libre Está hecho de gringos Para gringos Y si contrata gente En otros países Pero tienen que saber Mínimo el 95% de inglés Si no lo sabes Ni apliques Ok ¿Qué más? José Es de México Y te dice Moni ¿Cómo me ves en cuestiones De lotería Y juegos de azar? Le he pegado a varios números Pero aún no me la saco Soy del 28 de diciembre Ay El día de los santos inocentes Inocente ¿Cómo se llama? José José Que inocente Te hicieron a tu mamá No, no es suyo No, sí, sí es mío Santo inocente Pues yo le he pegado Y no le dejes de jugar ¿Qué más? Aquí dice Moni Hermosa Feliz año nuevo Soy Jesús Alberto García Del 29 de diciembre Del 65 Ya me entregaron Mi documento De identificación ¿Cuándo podré obtener Mi permiso de trabajo? Te mando saludos Desde Palm Beach Y cuesta un chorro De dinero el abogado Sí, pues en todos lados En todos lados Los abogados cuestan un chorro No nomás en Estados Unidos Es que en Estados Unidos Te cobran por hora Y aquí te cobran por centones Sí, todos los abogados Son listos Y les gusta mucho Abusar de la necesidad De las personas Si ya tienes tus papeles Pues nunca es tarde A mí ya le gana Ahí en West Palm Beach Digo West Palm Beach Yo vivía ahí en West Palm Beach Un lugar muy bonito Me gustó mucho Aparte Donald Trump Lo tenía enfrente La casa de Donald Trump Ahí en West Palm Beach Amigos O sea Yo conté las palmeras Que tiene alrededor de su casa Son como 500 Un montón O sea Esa dimensión de la casa Le dije al papi Me voy a dar toda la vuelta De la casa de Donald Trump Para contar las palmeras Una palmera Dos ¿Qué más? Natalia González Es de México Y te dice Moni soy Leo Del 27 de julio del 92 Quisiera saber Si me voy a casar En este 2024 Soñé que mi novio Estaba interesado En otra mujer Saludos desde Chiapas Cuando tú sueñas Que el hombre Esté interesado en alguien más Es que ya Adiós matrimonio O a alguien más Le está haciendo brujería Para que se lo lleve Así que Abran bien los ojos Alejandra Es suscriptora de Facebook Y te dice Moni de Guatemala Pero vivo en Estados Unidos Quisiera saber Cómo me iré en el 2024 Soy del 30 de junio Del 94 Y quiero ver Si voy a ganar En mi caso de asilo Para poder comprar Mi casita Ahorita casi no hay Ahorita casi no hay Casos de asilo Casi no hay Como se vino mucha gente Y ahorita van más Indocumentados al norte Están deteniendo mucho Los casos de asilo Pero si ya estás En Estados Unidos Ahí queda Y sigue apuntando dinero Y sigue guardando Para que empieces a crecer Lucía Medina Te manda estrellitas Y dice Moni del 11 De noviembre del 75 Quisiera saber Si voy a resolver A resolver Mi situación económica Antes del 31 De diciembre Si no la resolviste Hace 10 años Y te la quieres saber Marate Dicemos Ni bendiciones Soy del 8 de marzo Del 70 Y mi pareja Es del 9 de marzo Del 71 Los dos somos Pisces Y quiero saber Si tendremos futuro Como pareja Hemos tenido Muchos conflictos Pues claro Porque les encanta el pedo Y Pisces Le encanta el drama Si tú te juntas Con otro Pisces No pues va a ser Hagan una novela Una serie Lo mejor que puedes hacer Cuando dos personas Del mismo signo Agua Se juntan Es vivir separados Versen Nomás los fines de semana Tú en tu casa Y en la mía Para que puedan Vivir sanamente Si no van a vivir Una vida de drama De pleito Ay moviste eso No me trajiste el otro No hagan un drama Donde no existe amigos Vivan una vida Más práctica Jenny Lira Te dice Moni Termina con mi novio ¿Crees que le va a buscarlo? O ya mejor dejarlo ir ¿Acaso ves a una pareja Mejor para mí en el futuro? ¿Cómo se llama? Soy Jenny Del 19 de junio del 92 Mira Jenny Aquí la bruja soy yo Y sé que lo vas a buscar Y que vas a andar Detrás de él Te encanta el pedo Y quieres verlo Para que te Te curas en salud Conmigo Si ya sé como eres Pues ya Márcale y búscalo ¿Qué más? Yo Ali Luna Es de México Y te dice hermosa ¿Me podrías decir Que me depara Para el 2024 En el dinero Y regalarme Mis números de la suerte? Soy del 19 de septiembre Del 94 Los números de la suerte Los números de la suerte Para ti van a ser El número 01 Y el número 29 Y que te veo mejor Económicamente Va a ser el año Del dinero Es que no hay Es que en el dinero Capricornio Acuérdense que estamos rifando Un paquete de amuletos Todos los países Participan Toda la gente Participa Ya no hay amuletos En venta Así que Ya Ya ni modo Nomás Dejen los que voy a rifar Porque fácil Los pude haber vendido Pero dije ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve las cosas Si no las disfrutas Con la gente que más quieres? Y yo lo disfruto Con la gente que más quiere Este Y vamos a rifar Otro paquetito El viernes A lo mejor ya no les llega O a lo mejor sí Porque ya Ya va a ser día Pero el día que les llegue Empiecen el ritual Como si fuera ese día Si usted llega el paquete El día 2 de enero O el día 13 Empiécelo ese día Como si fuera el día primero ¿Ok? Seguimos con Capricornio Teresa te manda 10 dólares Y te mando bendiciones Soy Tere Del 12 de enero Del 98 ¿Cómo me irán el amor En el 2024? Gracias y feliz navidad Ay Teresa Te quieres enamorar ¿Quieres sentir el amor? La pasión El deseo El saber que estamos Predestinados Para un verdadero amor Que alegría Y si te veo con alguien Muy compatible Del signo de Virgo O escorpión El próximo año Así que le vas a estar Dando duro y dale ¿Qué más? Sonia Barrientos Te dice El 14 de noviembre del 77 Desde Lima, Perú ¿Qué me espera en el 2024? ¿Y es verdad Que me están haciendo brujería? A ver ¿Cómo se llama? Sonia Barrientos Sonia ¿Quién te dijo eso? Que te están haciendo brujería? O sea ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo supiste eso? ¿Quién te lo dijo? O sea Que yo sepa No tiene ninguna brujería Así que mucho ojo María Cava Es suscriptora de Facebook Y te manda estrellitas Y dice Moni del 13 de mayo del 82 ¿Cuándo me puedo comprar una casa? Muchas gracias Pues cuando tengamos el dinero Deben de entender Que no necesitas comprar ¿Para qué compras una casa de contados? ¿Necesitas ser el león? Ni el león no Se las compra De contados Y vive en una casita así Bien chiquita el león no Eso me cae bien Me encantó mucho La foto que sacó Cristiano Ronaldo Del pinito ese que tiene Y todo el desmadre Que dejaron los niños No la viste Es un pinito Así como Un modosito Chiquito Lo esencial Y tenían todo el tiradero Los niños Porque llegó Santa Claus Y ponen el árbol De Alexis Vega Que el árbol le sirve mucho Te das cuenta Cuando la gente Es bien jodida Y se hacen de dinero Pero su pensamiento Sigue estando bien jodido Sí Ahí te das cuenta Que hay gente Que nunca cambia Y el dinero No hace a las personas Amigos El dinero al contrario Perjudica a gente Que realmente no sabe tener Por eso Dios me libre de esa gente Y entre más lejos Mejor Lo bueno es que ya Lo soltó Chivas Mayra te manda 300 pesos mexicanos Y te dice Moni Soy Géminis Del 29 de mayo Del 89 ¿Cómo me irán El amor para el 2024? En Cuestiones Amorosas Te va a buscar Mucho una pareja Del pasado Por eso Déjalo atrás En el pasado Por eso No vuelves a encontrar A nadie Porque quieren Revivir el pasado Pero si te veo Con alguien más potente Alguien del signo de Aries O del signo de Libra En Cuestiones Amorosas Si Oli Te escribe desde España Y te dice Moni Del 15 de abril Del 72 Firmame Y me haré en enero Ese nuevo contrato de trabajo Para regresar a California ¿Lo ves real? La empresa me lo propuso ¿Y cómo me ves en el 2024? En el amor Es que la empresa Te quiere proponer Otro cargo Otro puesto menos pagado Así que abre bien los ojos No todo lo que brille es oro Así que yo lo veo muy lejano Beatriz Acosta Te dice Moni Yo soy de Uruguay Y tengo varios números Ya comprados Pues que bueno Ya no me los digas No me los digas Los puso No los digas No tengan No tengan que números Tienen Porque los ala Ya no digan los números Ay compré la lotería Pues pesquenla Que más Raquel Franco Te dice Moni Saludos desde Argentina Soy el primero de mayo Del 81 Y quisiera saber Si en el 2024 Me sale algún buen trabajo Para poder mejorar mi economía Pues hay que buscarlo O sea no te van a tocar la puerta A mí si me tocaron la puerta Pero no todo el mundo Tiene la misma suerte Hay que buscarlo Y hay que provocar las cosas Para que nos lleve a nuestra vida Sentados en la casa No nos va a llegar ni más Ni pensándolo me dice Tienes que accionar Tienes que pensar Y tienes que salir adelante De todos los sentidos Mayoría Ahumada También es suscriptora de Facebook Y te manda estrellitas Y te dice Moni Soy del 21 de marzo del 81 Quiero saber Cómo me ves en el amor ¿Dónde la chingada? Es que yo no entiendo Por qué giran su vida en eso O sea no entiendo su vida No sé qué hacen de su vida amigos O sea Es que no sé Cómo me ven en el amor Pues de la chingada ¿Cómo te veo? De la chingada Yo no tengo amigas solteras ¡Solteronas! Las hijas de su madre Nunca se casaron Porque no sé qué esperan Es lo que yo le decía a mi amiga Yo soy casada tres veces He estado en unión libre Tengo pareja siempre Porque me gusta estar en pareja Pero Pues yo no esperaba nada Nada más enamorarme Y estar con una persona Que sea compatible conmigo Pero yo no sé Esta amiga que tengo Que la quiero mucho Pero no se ha casado Y somos de la camada O sea una chiquilla no es Pues no se ha casado No tiene hijos Y no sé qué espera No es lo que les decía ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que te llegue? El príncipe azul No va a llegar Ya no va a llegar Ya les dije Yo no me hago tonta Otra vez me dijo Una señora En las cartas La señora ya No grande edad Pero ya de 65 70 años Me llegará alguien No mi vida Los hombres de 70 años De 50 Y los de 30 Se buscan las de 20 Las de 20 Las de 21 Las de 25 ¿Para qué me hago pendeja? Tienen que entender Que ahorita la situación En cuestiones de pareja Es muy difícil Es muy difícil Si no te sacan Algo de provecho No te quieren Por eso tienen que buscar El sistema de quererse diferente Tienen que quererse primero Para poder querer a alguien Y tienes que saber Lo que estás buscando No estés buscando algo De que Moni mira Casar otra vez Si me fue de la chingada ¿Para qué busco casarme? ¿Para qué busco Tener una pareja Que me va a hacer La vida de cuadritos Y poder tener una pareja Que me dé diversión Que salgamos de viaje El en su casa Y yo en la mía Hay que ser maduros Hay que tener Esa conciencia mental Ya les dije Si los viejos Que tienen billetes Se van a buscar Las de 20 años ¿Para qué se quieren Una vieja como yo? ¿Para qué? Tienes que ser famosa Culona Alta Todo Para que los pelados Quieren tu fama Todo lo que tú tienes Hay que ser reales Pero tienen que buscar El amor verdadero En el sentimiento De su vida Pues el amor verdadero Hacia ustedes Para poder encontrar Otra pareja Pero no Es el año de la unión Es el año De tener para gestable Es el año De tener un compromiso Pero hay que estar buscando No puede girar Tu vida en el amor Mañana nos morimos Avienta la bomba atómica Y ya se chingó el pedo Allá donde estemos Nos decimos ¿Cómo me fue? ¿Cómo fue de la chingada Con la bomba atómica? Me quedé esperando Algo que nunca llegó Nunca esperen algo Que no va a llegar Salte Muévete Conoce Aprende Disfruta Llénate de ti Inamórate de ti ¿Qué perro de las arterias? Es cierto Amigos Para que giran su vida En algo que Pues teniendo tantas cosas Teniendo vida Salud Me empeño O sea No le fantasé En tanto Yo no le fantaseo Yo soy muy real Pero pues Ya sé que tengo 60 años Si lo que se me pueda pescar Pues estos van a pescar Si me habla un señor De 60 50 O 70 años Yo sé que el viejillo Mugroso este Pues anda buscando huercas De 20 años Y de 25 De 30 ¿Por qué me hago tonta? O sea Yuriko Kano Te escribe desde Japón Y te dice Moni Feliz año nuevo Una consulta Hemos abierto un restaurante De comida peruana Aquí en Japón ¿Cómo nos irá? ¿Y cómo nos podemos cuidar De las malas energías? ¿En Japón Que les encanta La brujera? En Japón Todos los asiáticos Todos los chinos Japoneses Coreanos Les encanta la brujera Les encanta Y lo estimulan La hace Y no les gusta La gente competitiva O sea Como los peruanos Los americanos Por eso son muy Son muy cerrados Pues cuídate mucho Porque allá va a ser Super cañón Pero voy a abrir un negocio En otro país Que no es el tuyo Es de admirarse No cualquiera Y lo de comida peruana De comida Hernán te dice Maestra Muchos saludos A ver A ver Cómo sabía Que yo enseñaba Yo cuando estaba chiquita Me decían maestra Porque enseñaba Los calzones Pero no Yo no soy maestra De nada amigos Quítense esas Esas Muletillas De que Ay La que sabe más Es maestra El babalao mayor Es el maestro Déjense chingaderas Vivan una vida Más normal amigos O sea Déjense de estar ahí Y Dejen tanta brujería En su vida Crean más en Dios Y en la Virgen María Bueno Dice Quiero saber Si le darán la visa Americana A mi mamá Ella es del 14 de abril Del 62 Y es de Ecuador Es que Ecuador Lo tiene cerrado Estados Unidos No quiere dar visas Ahorita Son muy pocas las visas Que está dando Para Ecuador Para Argentina Ya las empezó a liberar Para Venezuela Y Colombia Cerrado completamente Las visas Para Colombia Y Venezuela Eso me dijo Un amigo Que está ahí Que más Carmen Candelani No hay consultas No hay consultas en línea No hay consultas presenciales Hasta nuevo aviso Y traten de ser felices Traten que su vida gire En ustedes mismos En la gente Quédense con lo que tienen Quédense realmente Con lo que uno disfruta Quédense con lo que pueden tener No estén deseando Es que no me habló No vino No me regaló No me buscó No Quédense realmente Con lo que tienen Disfruten El momento de ser felices Son días de fiesta Mucha gente está de vacaciones Disfruten sus vacaciones Disfruten el dinero también Para eso es el dinero Para disfrutarlo El viernes Nos conectamos otra vez Para hacer Los rituales Para el 31 de diciembre De cada signo Rifar los amuletos Y estar en paz Pensar que el 2024 Va a ser ese año Que va a ser nuestro Que estamos esperando De tener esa estabilidad En todos los sentidos Emocional, económica Y familiar Y sobre todo Tener esa salud Que lo primordial Los quiero con el alma Rezo por ustedes Sean felices Vayan a misa Crean en Dios En la Virgen María Y en el Arcángel Miguel Los quieren muy bien